Hola, mi nombre es William Fernández, soy originario de Palestina de los Altos, Quetzaltenango y por este medio quiero invitarles a que se suscriban a nuestro canal Un Nuevo Amanecer para Guatemala. Tenemos muchos videos y mucha información para ustedes. Les esperamos. Me dijo usted, señor presidente Alejandro Giammattei, una vez más, vengo a presentarme y a pedirle que por favor en esta situación tan difícil que nos ha tocado vivir, que extendiera un poquito más la ayuda para nosotros. Alguien dijo que estamos todos en un barco debido a la situación, a la pandemia que estamos viviendo. Pero en realidad no es así. Algunos tienen su vida ya resuelta. Así es que esta situación que les ha tocado vivir no les afecta en nada. Algunos vivirán en un barco, otros en un yate lujoso, otros tal vez en una lancha, otros con un salvavidas y algunos estaremos nadando para ver cómo sobrevivimos. Lo poco que logramos conseguir, probablemente tendremos que venderlo a algunos electrodomésticos al bajo precio de nuestros hogares porque no tenemos dinero como salir adelante. Nuestra casa que nos costó mucho pagarla y la seguimos pagando, el banco no va a hacer ni va a perdonar esa deuda de estos meses que no paguemos. No estamos diciendo que no queremos pagar, sino queremos que nos extiendan el tiempo para poder hacer los pagos a nuestros hogares y muchos terminaremos en la calle si no se hace algo rápidamente. Algunas han optado, por ejemplo, dar tres meses de ayuda en todas las áreas, no solo en el pago de casa, en la luz. Estamos viviendo todos esta situación. Todos somos Guatemala y todos podemos salir adelante. Con su ayuda y su gobierno, sé que lo vamos a lograr. El Parlacén no ha hecho nada ni hará nada. Y una vez más, le pido a usted, le suplico a usted, señor presidente, que por favor, elimine eso. Es un dinero que se está tirando. No hay ningún provecho para ningún guatemalteco del Parlacén, ni para Centroamérica tampoco. Así es de que ese dinero que se les está dando a ellos podría usarse en estos momentos grandes de necesidad para nuestro país, para nuestros hermanos. Todos somos Guatemala. Todos estamos sufriendo esta situación. Algunos más que otros. Pero todos estamos sufriendo este problema grande de lo que es la pandemia. No podemos culpar a nadie. Es algo que llegó, pero el momento de confrontarlo, es un momento de que nos unamos como guatemaltecos. Y a través de estos medios, le pido por favor, que extienda una vez más misericordia para cada uno de nosotros, los guatemaltecos, que estamos sufriendo estas consecuencias. Confío una vez más en su integridad. Confío una vez más en que usted tiene una muy buena voluntad a través de su gobierno para salir adelante en esta situación. Gracias señor presidente por escucharte.